¿Qué tal amigos, amigas, prensa? Bienvenidos todos. Muchísimas gracias, por supuesto, de parte de nosotros, de nuestra familia y de la familia del señor Adrián. Queremos darles a todos la bienvenida a esta rueda de prensa que se hizo con el fin de que quede confirmada esta ayuda que en un momento dado no supimos ni cómo sucedió, pero gracias a Dios y gracias a muchas personas que ahorita vamos a nombrar algunas, esto es un suceso que sin duda va a marcar un precedente aquí en Ciudad Acuña y ojalá que siga sucediendo en muchas partes más de nuestro país y de todas partes del mundo donde lo necesiten. Quiero agradecer principalmente a la prensa, a nuestros compañeros de radio, televisión y redes sociales que están aquí cubriendo esta nota que para nosotros es muy importante. Sabemos que el día de hoy se celebra la libertad de expresión, así que les mandamos un fuerte y caluroso saludo a todos los que se dedican a esta noble profesión. Además, pues también queremos agradecerle a la familia Villarreal García por todo el apoyo que nos han brindado para realizar esta rueda de prensa, al señor Rubén, a la señora Yoli y también queremos agradecer desde el Río, Texas a la señora Ana Cadena de Tax Solutions que también está presente en esta rueda de prensa. Ella tiene oficinas en el Río y aquí, y pueden arreglar citas de pasaportes, residencias y todo. No es anuncio, pero bueno, ahí quedó. Silvia Owens, también del Texas Community Bank, que está en el Río, que fue quien nos asesoró y nos ayudó en todo este proceso de hacer la transferencia del Banco de Estados Unidos al Banco de México y de Banorte, aquí en Ciudad Acuña, en representación del licenciado Víctor Chávez, está Rebeca Rodríguez, también a quien agradecemos muchísimo su tiempo. Sabemos que es muy importante y muy valioso, así que les agradecemos a todos. Y por último, pero no menos importante, a la señora Yoli García, también presente de Corazones Voluntarios, otra asociación también que se dedica a hacer causas benéficas y apoyar siempre a los más necesitados. Gracias a la familia de don Adrián y por supuesto, pues, a la estrella de este momento, que es el señor don Adrián Guerra Martínez, para el cual pido, pues, un fuerte aplauso. A continuación, yo les voy a… Les voy a presentar a el señor que es mi marido, ¿verdad? Y que fue al que le tocó, porque yo creo que en esta vida te toca grabar un momento, un momento yo creo que natural de la vida de don Adrián. Un día cualquiera para don Adrián, pero sin duda, yo creo que un día muy importante para Dios y para manifestarse de una manera increíble en la vida de este señor, que sabemos que a partir de hoy va a cambiar muchísimo. Déjenme, les paso el micrófono. Yo creo que también ya lo contagié de la chillada a mi esposo, el señor Auden Cabello. Muchas gracias a todos los presentes. Quiero hacer un recuento para los que todavía no ven el video. Después de 9.5 millones de vistas en TikTok de esta mañana, hace dos semanas aproximadamente, cuando tuvimos la tormenta, y yo, tal como dice mi esposa, esos momentos espontáneos, esos momentos que se ven claramente la mano de Dios obrando. Yo como creyente, pues todo se lo debo a Dios, y fue un momento preciso cuando en la tormenta salí, y es cuando veo a Adrián empujando su carrito. Yo como fotógrafo, mi instinto fue sacar mi celular y grabarlo. Le puse música al video, lo subí a redes sociales, y pues ya sabemos los resultados, ¿no?, que se viralizó. Después me di la tarea de localizar a Adrián, porque en ese momento yo no sabía quién era. Si no, a los dos, tres días volvió a pasar ahí por el estudio. Ya lo detuve, hablé con él, lo entrevisté, y desde entonces, pues ya nos conocemos, ya conozco a su familia. Y quiero recontar un poco lo que fue el proceso de ECOFARMI. ECOFARMI, en el video, la gente me pidió que en él veían a su padre, veían a su abuelo, y querían donar. Más que nada lo que me puse es que sus tenis le quedaban grandes. Entonces yo me tomé la tarea de hacer una cuenta de GOFARMI, que es lo que me pidió la mayoría de la gente en los comentarios. Hice la cuenta para recaudar fondos para Adrián. Entonces, al día, hasta la fecha, la cantidad, el monto total fue de 10,400 dólares, que es lo que hoy se le va a entregar a Adrián. Los fondos, porque se recaudó una cantidad excesiva, pasó a un departamento de seguridad y antefraude con GOFARMI. No hubo que verificar mi identidad, mi cuenta de banco. Ahí es donde me acuñé con Texas Community Bankers del Río, que me asesoraron para hacer el proceso. El siguiente paso fue abrir una cuenta a Adrián, de ahí fue donde entraba Banorte, que también nos apoyó mucho. La familia de Adrián y testigos, como yo, de García, y el profesor de voluntarios, que se le abrió la cuenta a Adrián, y luego se verificó la cuenta de Adrián, que se verificó la identidad de Adrián, que existe una persona, sí existe. Después de todo ese proceso, los fondos se transfirieron a mi banco, y de mi banco, en la cuenta de Adrián. Hoy en día ya está en su vuelta de la norte. Hay muchas preguntas, comentarios sobre la seguridad de Adrián, lo tomamos muy en cuenta. Entonces, algo que hicimos es que la familia de Adrián está en la cuenta. Adrián no puede ir a sacar dinero del sol. La familia de Adrián no puede ir a sacar dinero sin Adrián. Y está limitada en cuánto dinero puede sacar. Entonces, eso lo pusimos para que también estemos conscientes de que corre algún riesgo. Entonces, quisimos tomar esas precauciones. Y quisiera llamarle a Adrián para oficialmente hacerle entrega de su cheque. Adrián, si nos pasamos. Oficialmente, ¿hay una parte de qué lado para la votación? Oficialmente, hago entrega del cheque de los fondos de 10.400 dólares de parte de los 881 donadores por medio de Home Buarque. También la función de Texas Community Bank y de Banorte. Que todas las transferencias fueron por medio de esos bancos. Yo nunca toqué el dinero en efectivo. Y así es como oficialmente hago entrega de este cheque para Adrián. Gracias. Gracias. Bravo, Adrián. Gracias. Aplausos. Gracias. La vida nos cumplió y la vida nos cumplió. También otro de los resultados del video que se viralizó, sabemos que un muchacho también, y no nada más él, muchos fueron tocados, hicieron el llamado de cómo podían ayudar a Adrián, y hubo un muchacho en particular que hizo un video también, que se comunicó conmigo, y el día de hoy me pidió que hiciera una entrega más para Adrián. Este es de parte de Rubén Jiménez, él es de la Michoacana Plus, tiene sucursales en Estados Unidos, también tiene una en Dubai, me pidió que no pusiera el monto, pero es algo que viene adelante. Pero sí, de parte de la Michoacana Plus, y del joven Rubén Jiménez, se le hace otra entrega a Adrián. Aplausos. 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 Adrián, aquí. de inmigración, algo de periodismo, tengo colegas igual aquí en México y en Estados Unidos y hay un colega en particular de una cadena en Estados Unidos muy grande, que me pidió también permanecer anónimo, no quiso dar su nombre, pero lo que sí me pidió es que también hiciera un cheque, una entrega de cheque por un monto de 900 dólares, que es suficiente para pagarle un año de renta a los adrientes. Otra de las personas que también se sumó a la causa y quiero hacer mención, no pudieron estar aquí hoy, pero es el Dr. Carlos Hans Avila de la Clínica Dental Ponce, quien le mandó una consulta gratis a Adrián. Y por último, por medio de Bercy Hernández Multimedios y Auden Fotografía, tenemos una sorpresa a Adrián, que le va a pedir que tome las tijeras y lo puede abrir. Gracias. 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 Quiero pasarle el micrófono a Adrián, sé que él tiene unas palabras. Bueno, buenas tardes ya, porque ya pasa mi día, con muchas gracias aquí con todos, porque yo cuando estaba en la zapatería, miré que tenían unos relámpagos, dije, ya voy a ir, voy a desplegar, pues ya venía tronando, ya venían las cerquitas, cuando yo pasé ahí por ahí, por donde despide él, yo no volcí para arriba, yo iba puchando un carrito, porque yo iba a entregar, yo iba todo mojado, no supe ni donde me tomaban ni video, ni yo no lo conozco a él, ni a su señora, no sé quién se llama, pero hoy muchas gracias a él y a su señora, porque pues iba puchando un carrito cuando venía la tormenta, yo iba a entregar, yo iba todo mojado, de los tenis y todo, llevaba todos los bolis, no había vendido nada, no había comido nada todo el día. Y muchas gracias. Gracias. Con esto, no sé si algunos de ustedes tengan una pregunta comentario, ¿Pueden seguir recibiendo donaciones a través de las denunciones que han hecho ustedes? O sea que sí, no me gustaría que cualquier donación que tenga en el mundo llegue a través de este provínculo. ¿Pueden salir más? ¿Sale todo el mundo? Sí, la pregunta, tuve la conversación con Rubén Jiménez y tomando su consejo, ahora que Adrián ya tiene su propia cuenta con Banorte donativos se pueden hacer directamente a él. La cuenta de GoFundMe ya la cerré para ya no recibir más donativos para poder hacer entrega de esos fondos. Igual se pudiera hacer otra cuenta de GoFundMe pero creo que lo más simple, más sencillo es que el que quiera seguir donando sea directamente con Adrián. Igual como lo han hecho muchas personas, han venido desde el río y otras partes que les entregan novas, tenis, dinero. Si no se toman la foto del videojuego. Perdón, aquí traigo unos tenis nuevos. Los ando entrenando. Esa es el regalosco. No son mis días, es el regalosco. Aquí no traigo los tenis. Están nuevos. Comparados con los del recuerdo. ¿Qué son los que te oía yo? Los tenis que creo que fueron los que desearon todo porque más que nada en el video muchos observaron que los tenis le quedaban grandes. Creo que fue lo que impulsó a mucha gente a donar. Y es lo que nos ha llevado a hoy en día a recibir estos donativos y hacerlos entrega a Adrián. En resumen, creo que para mí, yo simplemente fue algo que creo yo que me tocó hacer y ayudar a Adrián. Y como mi pregunta, Ramiro, si los donativos pueden seguir llegando a Adrián por medio de su puerta en la norte. Y bueno, podemos ver como hacemos eso posible. Ayudarle en eso. También algo que Adrián ha estado pidiendo es el de que le gustaría usar los fondos para su compañía de casa. Y para no me traer dinero, porque yo no puedo traer dinero a una bolsa. ¿Qué tal si me robas o me jactas? Por eso cuando me llamaron a mi prima para que se sea a cargo de ella de cuidar mi dinero en el banco, porque yo no puedo sacar dinero, yo no. Ella es la que está a hacer en cargo de mí, porque ella es la que me va a comer en su casa hasta que hoy. Sí, entonces vamos a, ya que conocemos a Adrián, a su familia, vamos a hacer lo que sea posible por seguir ayudándonos. Yo, mi dinero va a estar apagado del dinero, falta la canícula, falta los más calientes para los dos lados. Yo voy a cumplir con el dueño de la palestría, voy a acabar la temporada hasta que me dé mi carga de palestría y lo voy a cumplir con mis discípulos, con los dulces. Yo voy inagredecido con el dueño de la palestría, porque hasta allí fue él a tomar mis videos, a él con la palestría, pregúntale a él. Es cierto, es verdad, como estaba yo, como iba puchando el carrito y sacando la vacanía y él tomando mis videos. Y en todo esto la palestría le dijo, señor, ¿cómo está todo esto? ¿Qué pasa? Sí, agradecemos también a la palestría Lourdes, que es donde trabaja don Adrián, y que pues siempre, ¿verdad?, sean ellos destacados por contratar gente que a lo mejor no contratan en otras partes, en otros lugares, en otros negocios. Y pues también estamos muy agradecidos con los dueños de la palestría Lourdes, porque siempre que hemos ido a buscar a Adrián, siempre nos reciben muy bien, muy gustosos, yo creo que a todos nos da mucho gusto que don Adrián haya recibido tanta ayuda, y pues ahora sí, va a seguir trabajando, porque a él le gusta mucho trabajar, a él le gusta mucho vender sus bolis en tiempo de calor, sus dulces en tiempo de frío, y siempre nos ha dicho que él es muy feliz trabajando, que él no le pide nada a nadie, pero bueno, yo creo que esto se lo mandó Dios, ¿verdad? Muchas gracias por todo. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Y pues nada, ¿verdad? Gracias a todos, gracias a Tierra de Muta, al restaurante. Pechita no quería pasar, pero bueno, ya que insiste don Adrián, pues bueno, pase el Pechita. ¿Vaya la que pasó hasta el grano de mí? No, pues muchas gracias a Dios primeramente, y gracias a ustedes que nos usan su camino a un nivel, y gracias a todos por ayudar a Dios, porque se lo merece, es una buena persona, y a toda la gente que va a comprarle bolis, nos trata con mucho cariño, con mucho gusto, y hasta le regalas. Le regalas siempre. Sí, muchas gracias a todos. A ver, apérselo aquí, porque él se puso sentimental de verdad. Caray, estos dos dos. Sí, padre, quédate por favor. Listo. Pues muchísimas gracias a todos, ya el dinerito ya lo quiere don Adrián, así es que él va a ver lo mejor para su vida, lo mejor que él y su prima Tenchita crean conveniente. Ella siempre lo ha ayudado, ella siempre lo ha ayudado, y nosotros el primer día que conocimos a Adrián, él fue lo primero que nos mencionó a su prima, ella es la que siempre lo ve, siempre lo ha ayudado, entonces no crean que le salió de la noche a la mañana, y muchas gracias a todos por él. Si podemos pedirle a Rebeca, nada más para verificar que los fondos ya están en cuenta de, de que sí existe la cuenta de Adrián, que los fondos ya están ahí presentes. Buenas tardes, en representación de Banco Mercantil del Norte, doy fe y legalidad de que la cuenta de don Adrián existe, fueron testigos la señora Yolanda, y su prima Tenchita de la persona de esta ley. Los fondos se encuentran en ella, y nosotros como asesores financieros, podemos asesorarle para sus intereses, inversiones para su casa, y para lo que él necesite, en caso de que le haga falta información financiera. Mucho gusto en saludarte, y felicidades a Adrián. Gracias. Pues con esto también a los que nos acompañaron en redes, a nuestros amigos en vivo, muchas gracias, le han pedido un video, un final de la historia de Adrián, que se le hizo el video cuando hizo la lluvia, hizo el video de la entrevista, estaban queriendo el video, cuando se le grababan, entonces, se dijo el día, y los chicos, que siguen con la noche bien. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.